lo que lo que lo que lo que mi gente ando con mi hermano aquí el negro jb en la casa cumpliendo con los compromisos vamos a romper entonces dice que todo es duro que tú tienes un fulgón de letras por la igualdad camioneta la gente exagera que si alguien guerrilla tuve rea no tiene gente es la línea bárbaro como un carcelero a 30 y la victoria de gente me odia porque yo no cuento historia yo sé que desde la gloria pero yo quiero el dinero para tener tigre y cuero y con lo capital de hielo porque el día más caliente de sobre todo un a cero. Tengo mi expediente en cero porque yo jodo con plano. Yo hice ejecuto bacano sin ensuciarmela. Tengo sangrando enalo catalogado por gusano y tengo gente lista para explotarte con pistoles en mano. Yo así, agoroco enano y tengo miles de relaciones. Gente dura en el negocio semanal, me dan millones porque vieron lo que tengo yo debajo de los calzones. Foto con capo en aviones. Ligao con gente nación y no me tiembla el pulso para partirte el caco en dos millones. Ah, bro. ¿Tú se la pones ahí a quemar ropa? Tú sabes, una vainita. La bárbaro. Entonces vamos a hacer un dembow ahora. Después que tú rompiste el capea, vamos a ponerte un dembowcito a ver cómo tú le metes. Me dicen que tú no eres de dembow ni esa. No, pero uno hace el intento. Pero tú fluyes. Porque tú que duro. G, G, G. Cualquiera la tiene, pero no cualquiera jala del gatillo. Llévate de mí, que te lo digo yo. Cualquiera la tiene, pero no cualquiera jala del gatillo. Llévate de mí, que te lo digo. Cualquiera la tiene, 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 la tiene. Cualquiera la tiene, 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 la tiene. Güey, cualquiera la tiene, pero no cualquier palomo. A pie de el dedo. Apuesto que tú te vendí pareo. Yo he estado en cuidero feo y he tenido que pisar. También me vito en bobo donde me ratrillan, pero no disparan esos palomos. Se cagan, no son de nada, no ejecutan. Dime a ver, ¿pa' qué de que tú la tienes, hijo de la gran puta? Si no me va a tirar, no jale, ni la sobe. Si no me va a tirar, no jale, ni la sobe. Si no me va a tirar, no jale, ni la sobe. Que a mí me sobra el valor que a ti te falta, me va a resolver. Vamos a hacer ahora otro de un bocito, quiero otro, un rap. Vamos a hacer un rap. Al loco le gustan los rap. El loco es hijo puro. Llévame pa' mi agua. Ay, 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 ay. Dale, 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 que tú eres duro. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver la casa. Oye, oye. Como Juane tengo la camisa negra y como Anthony Río siempre ando de luto y gente atrás con el macuto. Llena del producto que busco atento a mi grupo con un flow de negro entero y la mente de gente bruto. Tengo un acueducto que alimenta un pueblo entero y mi cuenta nunca está en cero porque se juega este juego. Quieren beberse lo que yo bebo pero no pueden pagarlo ni juntándote tú con tu coro entero. A mí se me nota el desarrollo porque lo cuarto y la merca en esta vaina la estoy bajando por bollo. Corazón negro como el petróleo porque no estanciamos gente que tenga pendiente ni al que me hago un tollo. Guate, tírale a Safari que me haga la vuelta que la gente ya tan cerca para que se mantenga alerta. Si brincan la cerca mueren con la boca abierta. Mis soldados están dispuestos a celos si tú tienes suerte. Conmigo no. Bárbaro, bro, el loco. ¿Tú quieres seguir? Vamos a seguir. Ven, ven, porque yo lo que quiero es darle a esta vaina. No, bro, de acá. Dale, dale. Sí, seguimos. Conmigo no, aquí con ninguno de mis clan que te pueden sacar a la perra negra que ya se van, van. Siempre van lo que me tiran porque ahora estoy haciendo coro con la misma gente del sultán. Tengo un plan. Sigue le rogando a Dios que no se dé porque de ustedes se van como tres manis si ejecuteen. No es que yo sea mala fe pero para que la muerte llegue a mi casa vi que llegue a la de usted. Llegué a la de usted. Que llegue, que llegue. A la de usted. Duro, duro, duro. El loco la pone. Te voy a poner un campeal doble ahora. Tú lo rompes también. Otro campeal doble. Sí. Pero nosotros nos hemos hecho campeal doble. Bárbaro, lo hicimos campeal doble. Yo no recuerdo, pero si lo hicimos lo vamos a repetir. Ah, pues vamos a darle. Así que nosotros damos un like. Vamos a darle. Vamos a darle entonces el negro J. En la casa. Oye, que lo cae. ¿Cómo? Ahí viene, dice. Y, y, y. Baje rebelde como un carcelero a treinta en la victoria. Mila de gente me odia porque yo no cuento historia. Yo sé que de Dios es la gloria pero yo quiero el dinero. Pana de tigre y cuero y con los capitán de hielo porque el día más caliente te sorprende un aguacero. Tengo mi expediente en cero porque yo jodo con plano yo se ejecuto bacano sin ensuciarme la mano te tengo sangrando el ano catalogado por gusano y tengo gente lista me explotaste con pistoles en mano y así a coro con nano y tengo miles de relaciones gente dura en el negocio semanal me dan millones porque vieron lo que tengo yo debajo de los calzones fotos con capo en aviones ligado con gente naciones y no me tiembro el pulso pa' partir del caco en dos millones. No, 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 no hay duda, no hay duda, el loco la tiene, ¿verdad? Y esto fue rápido, esto no fue de que nada escrito en esa vaina. El loco la tiene, el señor estuvo con nosotros el negro J.B., ya tú sabes. En la casa. Prendido, lo van a ver mucho por aquí, así que Dios mediante. Con Dios. Venimos más vivos después. Activos. La casa.